La tormenta tropical Debbie llevó a las dos fórmulas presidenciales a cancelar sus mitines en Carolina del Norte y Georgia, pero Kamala Harris y Donald Trump siguen adelante con la campaña electoral. Trump el jueves tuvo su primera rueda de prensa después del intento de asesinato, mientras las últimas encuestas le conceden ventaja a Harris en el ámbito nacional. El republicano se quejó en particular del cambio entre Biden y Harris en la carrera, que hasta la convención demócrata es permitido. Le quitaron la presidencia y después del debate la gente decía que había perdido, que no podía ganar. Bueno, no sé si eso es necesariamente cierto, pero independientemente de si podía ganar o no, tenía derecho a presentarse como candidato y se lo quitaron. Al mismo tiempo, Trump confirmó que debatirá con la demócrata el 10 de septiembre en el canal ABC, proponiendo otros dos debates el mismo mes en otros dos canales de televisión. Hasta ahora, los demócratas no han respondido sobre las otras dos fechas. No sé si van a estar de acuerdo. Ella no ha hecho ninguna entrevista. No puede hacer ninguna entrevista. El miércoles, ambos partidos estuvieron en los estados indecisos de Wisconsin y Michigan, donde las encuestas revelan que Trump sigue adelante. En la ciudad de Detroit, 15.000 personas participaron en el mitín de Kamala Harris y Tim Walz, según su campaña. Y frente a algunos manifestantes pro-palestinos que pedían un alto al fuego en Gaza, la candidata respondió. ¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, díganlo. De lo contrario, hablo yo. Entretanto, el presidente Joe Biden concedió su primera entrevista desde que renunció a la reelección, afirmando que no confía en que Donald Trump aceptará una derrota electoral. No tengo ninguna confianza. Dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio. Todo eso de que si perdemos habrá un baño de sangre, no puedes amar a tu país solo cuando ganes. Este viernes por la noche, ambas campañas se dirigirán al oeste del país para reanudar sus campañas después de la pausa de este jueves. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.